Bienvenidos una vez más, este es el decimoprimer video en una serie de 20 videos para la ICT Optimal Rate Entry Pattern Recognition Series, bien, aquí está nuestro ejemplo del día de hoy, este se muestra en el $CAD, este es un gráfico de 5 minutos, ya saben el ejercicio, pausen el video y estudienlo antes de que les muestre las anotaciones, bien, ahora añadamos nuestras anotaciones, aquí está nuestro momento del día, máximo del día previo, máximo del día miércoles, pueden ver que durante la sesión de New York tuvimos un buen impulso aquí, retroceso, esta es su Optimal Trade Entry, también pueden tomarla desde este mínimo a este máximo, el precio retrocede aquí, pero yo la tomaré en este swing, bien, aquí está el Fibonacci y nuestras anotaciones en las que pueden ver la entrada en el 62% de retroceso, 1.3903 y 2 micropips, el stop estaría por debajo del 1.38951, es un stop estándar de 15 pips, siendo un poco más amplio por el spread de este par, a media deviación estándar tenemos 20 pips, los 30 pips en la primera deviación estándar, aquí tenemos 40 pips en una deviación y media y finalmente como enseñé en base a este modelo, si el precio alcanza dos deviaciones estándar, tomarían sus beneficios, si, subió un poco más, pero nuevamente no tratamos de hacer distinciones innecesarias, solo queremos algo consistente, basado en reglas, no estamos tratando de ser absolutamente perfectos con nuestras entradas ni con nuestras salidas, no necesitamos eso, más de 50 pips desde nuestra entrada, utilizando un stop loss de 15 pips, ese es un ratio bastante bueno. Miren cómo fuimos por encima del máximo del día miércoles, lo tomamos, tuvimos un impulso más, fuimos por debajo, subimos y caímos de nuevo. Ahora, miren la sensibilidad aquí, nuevamente los máximos y mínimos de días previos nos dan los escenarios más sencillos que podrán encontrar en los mercados, no necesitan pagar servicios de señales, no necesitan pagarle a personas por salas de chat, en lo absoluto pueden hacerlo y es algo que se repite todos los días. Hasta la próxima, les deseo buena suerte y buen trading.